Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo soy Ana, Ana Garrido Caro de Reflexología Remaca. Estoy con ustedes hoy, por supuesto, con la alegría y el agradecimiento de siempre. Tengan en cuenta que hoy les voy a hablar, en esta primera parte, por todas las preguntas que me hicieron, después por WhatsApp y demás, sobre todo sobre el curso de formación profesional de reflexología. Este curso, a ver, les voy a hablar lo más en detalle que pueda. A ver, tiene toda una cantidad de temas y sobre todo tiene dos sistemas, el presencial y a través de clases virtuales. ¿Qué es la reflexología? Ciencia milenaria, que a través de estímulos en las áreas reflejas de los pies. Ahora me voy a correr un poquito para que ustedes vean allá atrás un mapa de los pies, donde está reflejado todo nuestro organismo y también los estados de ánimo. Entonces, desde esta ciencia milenaria, lo que hacemos es, con estímulos manuales, estimular cada una de estas áreas. Desde ahí liberar elementos químicos, por los cuales se encarga cada organismo de ir equilibrando su salud. Por eso es una terapia totalmente no invasiva. Nosotros hace 35 años que la estamos aplicando y que también estoy transmitiendo estos cursos. Los cursos entonces tienen toda una cantidad de temas, un marco teórico. Luego vemos todo lo que son áreas reflejas, cómo estimularlas, cómo trabajar en aparatos y sistemas, nervioso, urinario, todos. Siempre estamos hablando desde las áreas reflejas. Luego, también muy importante, transmito ejercicios a través de los diferentes lugares donde he estado investigando sobre la reflexología, tanto en la antigüedad que en cómo se aplica también en la actualidad. varios lugares. Ya la próxima vez les voy a tener preparado un material de videos que me están terminando de actualizar sobre cuál es la trayectoria, en ese sentido, muy interesante, desde los pueblos aborígenes hasta Egipto, India, Cusco, etc. Entonces, curso que dura nueve meses de formación profesional, donde ustedes terminan sabiendo cómo realizar un diagnóstico a través de qué es lo que nos dicen los pies y en base a eso, más todos los datos que nos refiere cada paciente, ver cómo, cuál es el tratamiento a seguir, cuáles son las áreas, cuáles son los aparatos y sistemas, etcétera, que tenemos que estimular para lograr el equilibrio de la salud, ¿sí? Entonces, con el mapa de las áreas reflejas allá en el fondo, es que estos cursos, los presenciales comenzaron ahora en abril. Los virtuales también. ¿Cuál es la diferencia? En los virtuales, ustedes pueden comenzar cuando ustedes lo decidan. Les voy enviando vía mail o vía WhatsApp todo el material teórico, los videos con toda la práctica. Y luego, una vez por semana, me comunico con ustedes mediante videollamadas, por Zoom o video WhatsApp. Y ahí, con todo gusto, veo cómo están realizando la práctica con otra persona y si no tienen otra persona, con sus propios pies, ¿sí? Entonces, en base a eso, es que el curso, por supuesto, es sumamente profundo, sumamente claro. Y sobre todo, dado desde un lugar de exigencia también, hacia los alumnos de mucha responsabilidad. Entonces, eso en cuanto a los cursos. Ahora, seguramente hay unas imágenes que envié a la producción para que les muestren cómo es, cómo está una persona acostada en la camilla y cómo es también el trabajo en algunas áreas reflejas. Así que esperamos a Mateo o a Eliana que lo pongan. Y justamente a través de este curso, esos estímulos es que se liberan elementos químicos por los cuales se van desbloqueando diferentes problemáticas. Todo eso, por supuesto, bien meticulosamente, con material teórico apoyando todo, un marco teórico. Es el curso de formación profesional. Tenemos de reflexología y también tenemos de masaje terapéutico manual, ¿sí? Entonces, también para hoy les preparamos un testimonio muy importante de una paciente que estaba realizando, después de inclusive haber realizado para un proceso de fertilidad asistida, van a ver ustedes, la van a escuchar, cuál fue la gran sorpresa para ella cuando alguien le sugirió que haga el tratamiento de reflexología y cómo esta terapia la ayudó maravillosamente bien. También ahí tenemos el video de la paciente, por favor. Y ahora en un minuto. Bueno, estamos en reflexología Remaca en un día de muchísima alegría, ya que estamos con Luciana y con Jimena, que es justamente la profesional que la estuvo atendiendo a través de la reflexología. Y ahora Luciana nos va a comentar cuál es la gran noticia que tiene para darnos. Bueno, hola. Antes que nada, gracias Ana y Jimena. Yo empecé con tratamientos de fertilidad asistida. Es mi cuarto tratamiento de fertilidad asistida. En el segundo, después de fracasar, empecé reflexología acá en el centro y con Jimena. Y realmente los resultados fueron en tercer tratamiento muy positivos. Y en el cuarto, qué más decir que, bueno, en el día de hoy nos acompaña un bebé. Así que, bueno, quería agradecerles por todo. Importante también para los que te escuchan que digas en qué se modificó la cantidad de óvulos maduros. Claro, el tratamiento de alta complejidad implica la estimulación de los ovarios para estimular y sacar la mayor cantidad de óvulos maduros. Yo venía con un promedio de uno o tres maduros y luego de las sesiones con Jimena y el tratamiento, reflexología, pasé a seis óvulos maduros en el tercero y en el cuarto y seguramente han mejorado la calidad para que, bueno, se puedan fertilizar correctamente. Bueno, ahí la pudieron escuchar. Cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier comentario, por supuesto, con todo gusto lo envían. Ahí tienen el WhatsApp permanentemente. También pueden enviar mensajes, por supuesto, a través de Quinta Dimensión. Con todo gusto, ya me conocen, los que me conocen, siempre voy a estar respondiendo todas sus inquietudes, todas sus preguntas y agradeciendo también todos sus comentarios sobre esta tarea que me lleva a transmitir tanta experiencia y a su vez tanto enriquecimiento personal también, como siempre digo, de este tener contacto con tantas personas, tanto en el mundo de la enseñanza como en la atención de pacientes. Es realmente maravilloso ver a través de cada historia de vida, cada historia de salud, cómo a través de la reflexología podemos ayudar tanto y a tanta gente a mejorar su calidad de vida, a mejorar también un sinfín de problemáticas físicas y también desde el punto de vista emocional. Una de las cosas, uno de los temas en los que estamos trabajando en estos últimos, les diría, de cinco años a esta parte, miren, en el año 92, cuando viajé a España a hacer el Camino de Santiago, tomé contacto, también Santiago de Compostela, tomé contacto con personas, con profesionales de las escuelas en SANA de Barcelona. Y ahí fue cuando ya en uno de los talleres, en una de las reuniones, justamente varios profesionales, neurólogos, en las distintas ramas de la ciencia y de las terapias, estaban comentando que en los últimos, a ver, que ellos observaban que las patologías de muy, muy importante ver cómo estaba avanzando, lo que tenía que ver con temas emocionales, con temas de desajuste, desajustes en elementos químicos del cerebro, por lo cual las patologías estaban creciendo mucho en todo lo que tenía que ver con el orden emocional. Llamales, llamales, miedos, llamales, fobias, ataques de pánico, falta de energía, falta de entusiasmo, falta de alegría, como una constante, por supuesto, ¿no? A eso ya se le denomina patología, no es una persona que un día se levantó y está con menos energía que de costumbre, o está más triste que de costumbre, no, no algo ocasional, ¿no? Estamos hablando de temas que se van instalando. Y entonces, a través de toda esa información que yo recabé y traje para el instituto, es que, lamentablemente, con el tiempo lo tuve que ir comprobando, cómo iban creciendo la cantidad de pacientes, la cantidad de personas que se atendían, no solamente por una constipación crónica, o por un dolor en el hombro con problemas de manguito rotador, o por un espolón calcáneo, un dolor en el talón del pie, sino que había crecido muchísimo todo este tema de este tipo de patologías que tienen que ver con lo anímico. Entonces, ahí es cuando también, por supuesto, investigué muchísimo y armé tratamientos específicos desde la reflexología para este tipo de patologías. Vamos a seguir con todo gusto conversando dentro de un patito. Y antes de eso, es muy importante que ustedes escuchen a las distintas personas que hoy me enviaron también sus actividades, como para que ustedes las puedan realizar online. Vean, en este caso se trata de María, María Viso, que vive en Austria, y ella, como la otra vez, uno de los videos que envió para trabajar la respiración y la voz, tanto en docentes como en cantantes, como en personas que quieren tomar conciencia de lo que son músculos que en general no se trabajan, ahí la vamos a escuchar hoy a María Viso con lo que tiene para ofrecernos. Espero que lo puedan disfrutar y que se contacten, por supuesto, con ella. Hola a todos y a todas. Aquí desde Austria quiero compartirles maravillosos ejercicios para potenciar nuestra respiración, para abrir nuestra postura física, para aclarar y fortalecer nuestro instrumento vocal. Estos ejercicios son parte de mi metodología de trabajo que llevo a cabo en mis cursos online y en mis clases online de canto, postura física y conciencia de la respiración. Vamos a hacer juntos, en un par de minutos, efectivamente y muy rápidamente, dos ejercicios que yo llamo espejo y eco. Espejo porque copian exactamente mi movimiento y eco porque cantan exactamente lo que yo canto de una manera rápida y efectiva, haciendo de nuestra respiración una respiración profunda. ¿Por qué? Porque sé exactamente qué partes de mi cuerpo tengo que movilizar y de esta manera activo mis endorfinas. Puedo meditar mejor porque conozco mis espacios internos, puedo conocerme mejor, puedo mejorar mi calidad de vida, puedo mejorar mi inmunología, todo a través del aire con prácticas muy simples. ¿Vamos juntos? Lo hacemos simultáneamente. El movimiento va a ser este, como si yo tuviera alas. Muevo mis hombros, relajo mi nuca, dejo que mi cintura reaccione y bajo mandíbula para inspirar y muevo mis labios para largar el aire. Para exhalar. ¿Sí? Vamos a hacer juntos cinco. Sería. Muevo costillas. Esbozo una sonrisa. Muy bien. Ya está. Me llené de energía. Potencié. Mi caja toráctica se expandió. Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre la M. Muy fácil. Que aclara mis cuerdas vocales, me limpia, me oxigena. El movimiento es este. Pongo una mano en el pecho y expando con mi brazo, expresando, dando mi energía hacia afuera. Movilizo mi hombro y mis intercostales que son músculos muy importantes para la apertura de mi caja toráxica y mi conciencia física. Vamos a hacerlo juntos. Es con M. Y lo que hay que hacer es exactamente esto. Vamos juntos. Ustedes son mi eco. Repiten exactamente después de mí. Una mano en el pecho, otro brazo que expande y vamos con la M. Inhalo profundo. Ustedes. Otro brazo. Otro brazo. Siento el espacio dentro de mí, las vibraciones en mi pecho. Último. Ya está muy bien. Con estos dos simples ejercicios he cambiado mis espacios interiores, me he oxigenado, he generado endorfinas. Me alegro muchísimo de poder transmitir estos conocimientos y que podamos ejercitar juntos. Bueno, ahí pudieron verla a la maravillosa de María dándoles un tip, un pequeño ejemplo de lo que son sus talleres de canto y de temas que tienen que ver también con la respiración. Fundamental, bueno, la otra vez les contaba, yo tengo más de, a ver, 40 y casi 50 años de dar clase y, bueno, a mis 70 años digamos que todo lo que son cuerdas vocales y el aparato fonador parte de seguir manteniendo la voz, poder expresarla bien, poder tener sanas las cuerdas vocales después de tantos años de transmitir tantos conocimientos, son en los últimos 10 años debido a este tipo de contacto y ejercicios con María que son fundamentales para mantener todo lo que son mis cuerdas vocales sanas y poder tener la voz clara para poder y clara y con expresión, ¿no? Poder haber perdido algunos detalles, algunos desajustes que tenía en ciertos momentos en mi voz y gracias a todo este trabajo con María es que también les puedo dar ese testimonio. Así que con todo gusto vuelvo nuevamente a Reflexología Remaka recuerden que Remaka es nuestra marca registrada es una marca registrada que muchas personas me preguntan qué significa la palabra Remaka y seguramente en alguna de estas charlas que me encanta tener con ustedes se los transmitiré ya que realmente fue un nombre inspirado y eso está detalladamente expresado en forma escrita en una nota muy bella que me hizo hace unos años la revista Uno Mismo y esa nota está en la página web del instituto que es www.reflexoconx remaka con c de casa punto com punto ar ahí tienen toda esa información todas las actividades que tenemos y que difundimos en este momento por supuesto siempre virtualmente siempre virtualmente y mientras se va conectando ahora a las 9.30 un invitado que tengo que ya el martes pasado tuvo también que se llama Miguel Marcitelli que es un gran numerólogo al que luego de la entrevista acá en el canal de estos divinos de Claudio y Eliana lo contactó nos contactó mucha gente que también tenía necesidad como les dije el otro día de consultar el oráculo y en este caso es a través de una ciencia como es la numerología muy muy exacta así que espero que ahora se contacte Miguel y con todo gusto él también les va a ofrecer para que ustedes puedan aprovechar esta terapia y poder también investigar sobre otros aspectos de sus vidas tengan en cuenta que pueden consultar pueden averiguar siempre a través de ese whatsapp que es el del instituto 4430 3851 estoy tratando de ver los mensajes que están entrando en la en la en la notebook que tengo acá al costado y que ya después los vamos a ir respondiendo digamos que en general lo que llega más rápido es a través de whatsapp si siempre ahí llega bastante más rápido inclusive a través del whatsapp lo que ocurre es que por ahí me piden por ejemplo los temas los temas las formas de pago la duración de los cursos tanto de reflexología como de masaje terapéutico o también drenaje linfático manual tenemos mucha mucho material a disposición para todo el que quiere tener herramientas de trabajo ahí me parece que está Miguel hola Miguel buenas noches acá estoy Anita ¿cómo andás Anita? buenas noches muy bien ¿me escuchás bien? perfecto sí se te escucha muy bien hoy la señal perfecta que es bueno que bueno Miguel vos sabés que el otro día hubo varias personas que preguntaban sobre tu atención sobre su interés en ser atendidos por vos inclusive hasta una persona de Nueva Zelanda sí Julieta sí exacto bueno entonces con todo gusto te escuchamos para que nos cuentes cómo es la numerología y tengo entendido que hoy también vas a ser un regalo en vivo a la sí cómo no a quién con todo gusto a quién te escuchamos Miguel a la primera persona que llame Ana ah qué bueno bien muy bien que se comunique la primera persona le hago la numerología que se contacte por whatsapp que se conecte por whatsapp la fecha de nacimiento eso es lo principal de la numerología sólo la fecha de nacimiento la fecha y que me diga bueno me llamo Susana por ejemplo me llamo Mabel me llamo Héctor me llamo Miguel ya con eso se abre un panorama de lo que es la numerología científica pitagórica es decir el nombre completo de la persona es la que yo por lo menos de tantas numerologías que hay en el mundo es la que yo mejor manejo y la que yo más me adapté y más me gustó porque es muy completa y es la que mejor me dio resultado para mí bien ya con la fecha me está diciendo el sendero de vida de la persona que es fuerte bien y qué qué cosas podés ver ahí por ejemplo la persona para perdón Miguel perdón Miguel la primera persona que me mandó fue Ana mira justo una Ana justo una tocalla Ana mira 18 del 04 de 1990 es una criatura mandámelo de nuevo Ana por favor a ver a ver si está bien 18 del 04 19 se llama 90 Ana bueno Ana nació el 18 es una es una Ariana es una Ariana con todas sus letras obviamente con un número muy fuerte el 18 como número de nacimiento es un número muy muy fuerte de karma mayor ella tiene que hacer algo a nivel espiritual sí o sí el 4 la hace muy buena para la acción justamente porque es Ariana y mi 90 si lo reduzco a todo me da 19 10 1 así que 9 más 5 sería 1 2 3 4 5 ¿no? ¿está bien? 14 5 ella su sendero de vida es un 14 5 mucha gente dice 5 nada más yo digo como sale la cuenta porque el número doble también tiene su valor numérico ella es una persona muy aventurera va a cambiar siempre de lugar nunca se va a quedar en un solo lugar justamente ese signo que es Ari es un signo de fuego lo al se alimenta todavía más con ese número 5 14 5 una vida muy intensa ella se tiene que dedicar a la actuación a todo lo que sea mostrarse en público eso es lo que le puedo decir a Ana ahí está toda su vida después también está el nombre completo ¿no? acabas de aclarar que se llama Agustina Agustina bueno Agustina cambiamos el Agustina me encanta ese nombre pero la fecha está bien así que es un 18 del 4 del 90 perfecto es un 14 5 ella tiene que hacer algo a nivel espiritual primero por el número que le tocó de nacimiento y su sendero de vida o misión es un 14 5 siempre el cambio el mostrarse la actuación el arte el arte eso le va a ir muy bien a ella muy bien ya cumplió años ella ya está en el 2000 en el 2021 Ana así que 9 y 4 sería 13 más 5 18 9 ella está en este año pasando un año 18 9 tiene este año para terminar un ciclo en su vida ella tiene que decidir qué es lo que quiere terminar en su vida tiene que aprovechar muy bien este año para decir bueno esto ya no lo quiero más esto es un ciclo terminado y ya sabrá lo tiene hasta el año que viene la numerología va de cumpleaños a cumpleaños como ella lo acaba de cumplir hace poco 18 del 4 así que tiene un año entero por delante para decir bueno qué tengo que hacer y qué tengo que cerrar en mi vida Agustina un muy bueno número es bueno me están entrando muchos más mensajes al whatsapp pero bueno ese era el que el que habíamos el primero con Agustina una Ariana ¿cómo? una Ariana sí está bien te escucho Ana sí que justamente vos habías dicho que era la primera persona y bueno fue la primera la primera persona sí fue la primera claro Agustina sí todos los demás con todo gusto también pueden hacer preguntas lo que ustedes quieran al whatsapp por supuesto y también por supuesto para que Miguel los atienda en el barrio de congreso en el instituto en el instituto de Reymata pidiendo turnos pidiendo con todo gusto les va a poder hacer y me imagino asesorar mucho más adaptativo más extenso por supuesto yo de Agustina lo único que sé es el nombre nada más no sé si tiene un segundo nombre cuál es su apellido hay que sumar toda la fecha acá por lo menos esto me da una un panorama nada más pero hay que ver la cantidad de letras que tiene esta señora esta chica hay que ver en qué letra está ubicada este año personal pero por lo menos ya le dije año este año cierre terminación de ciclo lo tiene que entender eso ella bueno con con mucha precisión o sea datos muy precisos evidentemente sí sí después por supuesto en una sesión hay mucho más para para hablar largamente imagínate que mi numerología abarca vidas pasadas y presente eso es lo que tiene de bueno claro alma y personalidad en esta vida entonces a esa persona le va a dar le va a dar mejor claridad justamente por qué hay una repetición en su vida de ciertos hechos o situaciones que dije por qué se repite porque he venido otra vida justamente o sea cuando no se hizo las cosas bien ay mira lo que te contesta acá dice que se fue a vivir no sé a dónde después voy a transmitir bien el mensaje y dice que es cierto que este año está cerrando un ciclo en su vida claro es que sí o sí lo tiene que cerrar por ley karmática qué precisión Miguel Ángel qué preciso los números no mienten Ana obvio y también se puede ver por ejemplo a través de la numerología alguna predisposición alguna característica para algún problema físico que ya está o que puede adoptar sí claro ella tiene que tener mucho cuidado siempre con los golpes en la cabeza esto es para ella tiene que cuidar su cabeza Agustina por el número que tiene y por el signo que tiene porque Aries maneja la cabeza bueno o sea así que eso también hay que saberlo es importante saberlo eso Ana claro por supuesto Miguel por supuesto bueno o sea que ahí le dije en base a la respuesta de ella confirmando que es real que está cerrando un ciclo claro ella tiene que cerrar un ciclo de su vida para bien o para mal obviamente ojalá que sea todo para bien pero se corta lo que será es así al parecer lo está haciendo mirá una paradilla te parece muy bien una paradilla para tenerlo en cuenta y realmente por supuesto ahora si ella estuviera en un año uno perfecto comienza algo ella el año que viene va a entrar en un año uno comienzo de algo por eso tiene que hacer las cosas bien este año para que el año que viene lo tenga bien claro todo hay que ejecutar este año para el año que viene ver bien cómo viene todo lo que ella quiere hacer en su vida trabajo pareja nuevos desafíos claro 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 pero hay que cortar primero este año claro y en su mundo espiritual por supuesto obviamente yo le puedo decir que el 5 es aventurero que es cambio constante pero antes de ese 5 ella nació un día 18 que da 9 la sabiduría el ermitaño en el tarot eso le está marcando a ella una parte espiritual que la tiene que saber alguien se lo tiene que decir los números te lo tienen que decir ok o sea Miguel que a través de la numerología hay precisiones sobre tu vida pasada pasada u otras u otras encarnaciones tu vida y otras encarnaciones obviamente presente y también orientación a futuro orientación y prevención porque esta mujer tiene que saber que tiene que cerrar un ciclo no le puedo decir comenzá todo no 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 es para terminar un ciclo porque ella está en un año 9 bien 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 Agustina perfecto perfecto es muy lindo realmente la numerología algo más que nos quieras comentar antes de que todo el mundo está con un año 5 de por medio por el año 20-21 que eso hay que siempre sumarle a su fecha de nacimiento para sacar su número personal ningún número es negativo son todos positivos como uno los maneje no hay malos y buenos simplemente hay algunos que son más de prueba que otros claro el 9 por ejemplo es un número de prueba para cerrar un ciclo el 1 es para comenzar ahí está bien y así sucesivamente del 1 al 9 con todas sus variantes obviamente obvio bueno Miguel te agradezco muchísimo por favor Anita por supuesto de sabiduría y experiencia como para poder muchos años mucho estudio y me encanta sí 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 bueno te mando un gran cariño Miguel un beso grande Ana grande grande te quiero mucho gracias por supuesto un beso chau perfecto chau Anita gracias chau hasta luego hasta luego bueno ahí lo estuvieron escuchando a Miguel ya después por supuesto me van a mandar más comentarios como bastante gente se conectó durante esta entrevista y por supuesto ver también como para que ustedes consideren vean y en el momento que necesiten por supuesto ahí lo tenemos a Miguel ofreciendo este esta gran ayuda a través de la numerología y ahora vamos a tener otra invitada otra invitada que es Viviana que supongo que ya debe estar por ahí Viviana también con una sorpresa Viviana hola Anita hola Viviana ¿cómo te va Viviana? hola Anita ¿cómo estás corazón? ¿todo bien? muy bien ¿vos? ¿me escuchás? perfecto hola ¿me escuchás ahora? sí yo te escucho muy bien ¿vos? hola Viviana yo te escucho bien pero tu imagen tu imagen quedó congelada a ver chequea ahí qué pasa con la conexión tu imagen quedó congelada Viviana vamos a esperar unos segunditos para ver si se puede conectar no se cortó bueno ahora cuando se conecte de nuevo ahí estaremos con Viviana en el mientras tanto les voy a pedir a todos los que están en este momento conectados mirando este canal maravilloso que abrió nuevamente que abrió hace poquito ahora en abril Claudio a ver ahora Vivi ahí está ahora volví hola Ana ¿cómo estás? bien bien todo bien bueno te escuchamos te escuchamos con todo gusto Viviana bueno buenísimo bueno la biodescodificación habíamos quedado la sesión anterior que es una técnica para sanar que parte desde un problema biológico que podamos tener un dolor una enfermedad y en el momento que lo estemos sufriendo puede ser a los 20 años 30 40 bueno la edad que tengamos tenemos que revisar qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo que nos está informando la biología y lo que nos está informando es que ya tuvimos varios conflictos en otros momentos de nuestra existencia y tenemos que hacer como una una retrosprección tenemos que ir hacia atrás en una línea de tiempo se llama línea de tiempo porque se descubrió que el tiempo es circular o sea nosotros lo vemos como un presente un pasado y un futuro pero en realidad es todo un presente entonces los científicos dicen que si nosotros volvemos atrás a un momento traumático de nuestra existencia podemos repararlo y entonces se va a reparar nuestro presente y nuestro futuro esa es la herramienta principal que usa la biodecodificación y también usa partes de de o sea de las constelaciones familiares parte de la historia de nuestros ancestros bueno es una técnica muy amplia que es muy abarcativa y podemos llegar a descubrir todos los bloqueos que tenemos con esta enfermedad o este dolor o este síntoma una edad ponente que la persona tenga 40 años vamos a ir a los vamos a regresar a los 20 y así sucesivamente hasta llegar a la panza donde estuvo en el vientre de su madre y ahí vamos a ir descubriendo que desde los 3 años hasta esa edad pongámosle 40 la persona va a sufrir distintos problemas biológicos que no se da cuenta no o sea uno no lo toma en cuenta como que es algo que tiene que ver con mi historia con el programa que traigo de base una vez que regresamos a la panza con mamá ahí voy a descubrir todo el problema que traigo todo el programa y todos los conflictos que traigo desde la madre el padre y ahí intervienen ya los ancestros los abuelos bueno y toda la la gente que que nosotros elegimos como nuestro árbol ¿no? si querés te puedo contar un caso significativo porque una de mis pacientes iba a venir pero no no pudo venir ahora a este momento pero bueno fue un caso que esta señora me consulta por un problema de que no puede quedar embarazada que es algo que nosotros solemos ver mucho en reflexología entonces trabajamos muchas muchas veces hicimos varias videos de codificaciones y también hicimos algunas constelaciones y descubrimos que había toda una traba que venía de hace como cinco generaciones atrás donde su mamá no o sea tenía abortos espontáneos su abuela y así sucesivamente hasta que llegamos al origen que eran mujeres que habían sido muy maltratadas y muy abusadas por el hombre eran eran de origen autóctono de nuestro país y entonces cuando ella comprende que esto es algo que ella traía por un programa de repetición para sanarlo entonces se empieza a hacer la liberación de toda esas ramas de todas esas mujeres más desde la persona que consulta la paciente que consulta a toda su rama y después de ponerle seis siete meses ella queda embarazada y bueno el niño ya ya ha nacido ya ha nacido hace poco así que bueno es como una técnica muy sanadora siempre que la la persona esté dispuesta a sanar a liberar y a soltar todos esos amarres que traemos de porque son programas que traemos de porque es así el humano tiene programa como la computadora y bueno yo recomiendo esta técnica a mí me hizo muy bien en mis casos personales con mis historias mis ancestros la verdad que he liberado muchísimas cosas y yo me siento bastante suelta bastante libre y es mi deseo compartirlo con las personas que quieran ser más libres y más en armonía Viviana mira te pregunto porque seguramente te está mirando una persona a la que atendió su reflexología y me estaba comentando digamos en un momento liberó la emoción empezó a llorar y entonces ahí me comentó que en este momento de su vida tiene un gran problema de relación con uno de los hijos ¿no? donde tanto el padre como ella hace todo lo posible para que él esté bien es psicólogo para que él esté bien para que se sienta feliz trabaja con ellos en la misma empresa y sin embargo no hay nada con que con que hacerle entender de ni hablando ni con la acción es al que más lo ayudan con el que más están y no o sea él está enojado con los padres hace dos años que empezó con todo este tema enojado 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 con los padres entonces ella entonces yo le decía mira esta noche mira el canal de youtube y fíjate en todo lo que te va a explicar Viviana como para que vos veas que ella yo le voy a plantear este caso para ver hasta qué punto lo que ella trabaja con la metodología que trabaja te puede ayudar tanto a vos como a tu esposo para ver qué hay ahí qué puede llegar a ver sí ahí siempre hay que ver la historia de los padres o sea esta señora hay que ver cómo es la relación con sus padres o cómo fue la relación de los padres entre ellos igual a su marido porque ahí cuando pasan estas cosas cuando los hijos están enojados con los padres hay alguna historia anterior de algún otro puede ser de la mamá o el papá de estos señores o los abuelos o los bisabuelos y siempre vamos a encontrar que hubo algo que no se dijo algo que quedó guardado viste cuando uno guarda cosas y no habla y las personas que vamos viniendo que vamos naciendo después en el árbol los descendientes vamos repitiendo las historias ¿para qué? para que alguien las mire las observe y las sane esa es la historia esa es la idea sanar desde esta señora y este señor con su hijo más lo que ha sucedido en otro momento con otras personas porque antiguamente no teníamos estas técnicas para poder sanar y liberar entonces por ahí alguien estaba muy triste había peleado con alguien se habían discutido por una herencia bueno montones de casos después esa persona moría y toda esa angustia todo eso ese dolor quedaba como se llama egregor queda como un egregor que se va pasando de generación en generación para que alguien lo mire y diga bueno bueno a ver esto ¿qué es esto? cuando uno abre se libera ese ancestro que quedó o sea con mucho dolor y con mucha pena y se liberan los que estamos acá ahora que para qué existen estas técnicas porque bueno creo que toda la gente que te mira sabe que estamos en un momento evolutivo bastante importante y tenemos que soltar todas las amarras y tenemos que ayudar a estos amorosos ancestros que sean libres de todo ese dolor que se guardó de la humanidad en general ¿no? porque si miramos hacia atrás hay mucho dolor mucha pena mucha angustia pérdida guerras ¿no? y todo eso lo traemos nosotros entonces somos los los responsables en este momento de liberarnos nosotros los de atrás y nuestros descendientes hijos, nietos y demás así que sí yo creo que se puede ayudar y podemos encontrar la historia que hay ahí oculta una maravilla seguramente María de los Ángeles nos está escuchando y ya ya en un ratito te voy a comentar qué es lo que me comenta a través de Whatsapp Viviana perfecto por supuesto tenemos que usar todas estas técnicas maravillosas como reflexología biodecodificación registros acásicos constelaciones bueno montones de cosas sanación con ángeles todo lo que nos puede ayudar a atravesar este momento más suave más relajado más con amor claro claro que es la verdadera libertad en definitiva exactamente y tenemos la obligación de liberar a nuestros hijos nietos y los que van a venir después bisnietos y demás tenemos que dejarles el camino lo más limpio posible esa es la historia bueno Viviana muy agradecida de que estés presente divina como siempre súper clara y ahora veremos por supuesto como para que a través de este canal maravilloso de difusión muchas personas puedan recibir todo esto que tenés para ayudarlos bueno la agradecida soy yo y estamos al servicio por supuesto para ayudar a quien sea así que bueno muchas gracias que sigan bien chau muchas gracias besito chau chau gracias chau preciosa bien así estaba Viviana la pola que evidentemente tiene mucha claridad en lo que ella conoce muy a fondo así que espero que puedan aprovecharlo con todo gusto sepan también que hoy a todas las personas que pidan los seis un regalo muy importante para ustedes los seis primeros turnos en reflexología recuerden que atendemos en congreso y en palermo esas seis primeras personas que llamen van a tener un 50% de descuento es mucho en la sesión de reflexología así que espero la comunicación de las seis primeras personas y ahí con todo gusto les vamos a estar ofreciendo esas una sesión a cada una de esas seis personas que ya veo que se empezaron a comunicar donde solo van a tener que abonar el 50% de descuento les agradezco infinitamente Eliana sé que estás ahí en el control sabes que te admiro te aprecio y te quiero mucho y ahí estamos siempre con este compromiso que nos guía en este planeta en esta etapa de nuestra evolución te quiero mucho muchas gracias a todas las personas que están ahí hasta el martes próximo a las 21 horas con todo gusto